El eclipse lunar del próximo 27 de julio no será uno cualquiera. En todo el siglo XXI no habrá otro que con una duración mayor. Según la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, de Estados Unidos, en sus diferentes fases, el fenómeno astronómico se desarrollará durante 3 horas y 55 minutos. En lo que respecta a su fase de oscurecimiento total, cuando toda la esfera queda opacada, los espectadores más afortunados podrán apreciar el fenómeno durante 1 hora y 43 minutos. Durante un eclipse lunar, la Tierra se interpone en el camino de la luz solar que alcance a la Luna. Eso significa que durante la noche, la Luna llena se desvanece a medida que la sombra de la Tierra la cubre, explica la NASA. La noche del eclipse también se combinará con el fenómeno conocido como Luna de Sangre, nombrado así por el color rojizo que adquiere el satélite. Eso se debe al efecto visual que se genera cuando la luz solar se filtra en la atmósfera y se proyectan los colores anaranjado y rojo sobre la Luna. Además, durante el eclipse del 27 de julio la Luna estará en su apogeo, que es el punto de su órbita en el que se encuentra más distante de la Tierra. 1 Luna roja, dos eclipses y otros 10 fenómenos astronómicos que nos harán mirar al cielo en 2018. Por eso el movimiento de la Luna será percibido más lento y permitirá disfrutar más el eclipse. ¿Dónde será visible? El eclipse del 27 de julio será visible en su totalidad en la mayor parte de Europa, África, Medio Oriente, Asia Central y Australia. En España, será visible desde todo el país en la fase ascendente de la Luna, con el punto máximo a las 22.21 hora peninsular, 21.21 de Canarias. En América Latina solo se podrá apreciar de forma parcial en el este de Sudamérica, como en las ciudades de Buenos Aires. Montevideo, Sao Paulo y Río de Janeiro. En esas y otras ciudades cercanas será visible durante la salida de la Luna por el horizonte. Ahí será visible un eclipse penumbral. Es decir, la sombra se proyectará sobre el satélite sin bloquear toda la luz. En cambio, el eclipse no podrá ser visto en las regiones de Centro y Norteamérica. La mejor ubicación para apreciar este fenómeno será la mitad este de África, Medio Oriente y Asia Central. Ahí se la esfera lunar va a desaparecer durante una hora y 43 minutos. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más en MSN Imágenes Surrealistas del Cielo Nocturno La diapositiva 1 de 56 Isalán barra aurora anterior Siguiente pantalla completa 1 de 56 diapositivas Copyright Sean Parker Sean Parker es un galardonado fotógrafo conocido por sus talleres internacionales de astrofotografía de paisajes, sus impresionantes videos timelapse y sus fotografías de la Vía Láctea. El profesional de Arizona que radica en Estados Unidos, se ha presentado en LG, Smithsonian, Weather Channel, Arizona E-Wise, National Geographic y más. En la foto, Northern Lights, Aurora Boreal, sobre los cielos de Islandia. Para ver más de sus impresionantes fotos, tomadas en países como Estados Unidos, Australia, Noruega de Islandia, haz clic aquí. 2 de 56 diapositivas Para obtener más información sobre el trabajo de Sean Parker, haz clic aquí. 5-6-56 diapositivas 2 de 56 diapositivas